Bienvenidos a Rony Analiza, Pablo Iglesias, vicepresidente de España y Álvaro García Linera, ex vicepresidente del dictador Evo Morales, fueron abuchados y escarneados en una conferencia, en un seminario que se realizó en una universidad española. Vamos a escuchar lo más importante de este evento. ¡Fuera de los obreros! ¡Fuera de los obreros de la universidad! El tema de la universidad, el tema de la universidad, la obligación de quien se sienta aquí más sintiendo responsabilidades de lo mismo es escuchar y yo quiero escuchar. El término fascismo... No, agáchate, agáchate, agáchate. ¡Fuera de los obreros! 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 ¡Fuera de los obreros de la universidad! ¿Por qué no tomáis un micrófono y tomáis la palabra? ¿Podéis entregarles un micrófono a esos estudiantes, por favor? Quería escuchar vuestros argumentos. No hace falta gritar. Creo que cuando uno viene a la universidad y hay estudiantes que legítimamente protestan, la obligación de quien se sienta aquí, más si tiene responsabilidades de gobierno, es escuchar y yo quiero escucharos. Donde soy el Hacienda de la Generalitat del Migrant en la de Chica de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de los Colegi. ¿Veis a su decisión es concejada vuestra de Podemos? ¿A la izquierda del cambio? ¿Qué cambio ha habido? ¿Se os igual que Rejón, que Carmena? Os digáis absolutamente nada. No vais a la raíz del problema. Os dediquéis a la resistencia a las cosas, menos a los trabajadores. Y no buscáis acabar todo el capitalismo. Os conformáis con un par de reformas y luego eliminéis del bote. La única ha sido chupar el cuento. y vivimos a costa de la misión de todos los trabajadores y de toda la juventud obrera. Es una vergüenza. Vosotros no sois izquierda ni sois nada. Y me analizáis a toda la izquierda plena y combativa que realmente quiere transformar el país. Nosotros, por ejemplo, el ejército de los que no estamos forzando una alternativa a día de hoy que se va a ser una política real. La gente pula el fascismo y el fascismo está bajo por vuestra culpa. Porque representáis a toda la puta. Lo que yo estoy es una alternativa a día de hoy que ha traído el problema. El capitalismo. No te diréis vosotros el problema. Esa es la solución. Acabar con el capitalismo y acabar con vosotros. Esa es la solución. Gracias. El ex vicepresidente Álvaro García Linera había mantenido un perfil bajo hasta ahora. Pero decidió dar un giro y emprendió desde la Argentina un viaje a España donde la izquierda de la coalición del partido Podemos hoy en día se encuentra en la vicepresidencia de España. Triste realidad española, pero así es. Sin embargo, lo que ayer pretendía hacer una magistral charla, un coloquio en la Universidad Complutense de Madrid se vio empañado con el abucheo de los universitarios al mismísimo segundo vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias que tenía como invitado al número dos del gobierno masista de la tiranía de Evo Morales al que ahora es investigado por la Fiscalía por el fraude electoral, Álvaro García Linera. Un grupo de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid e integrantes del Frente Obrero irrumpió un acto en el que participaba el líder de Podemos, Pablo Iglesias al grito de fuera vende obreros de la universidad, entre otras arengas. En el mismo escenario también estaba el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera donde debía dar una conferencia. El vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, fue interrumpido e increpado por una veintena de jóvenes de extrema izquierda, aparentemente, durante una charla ofrecida de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, ante lo que pidió que les dieran el micrófono porque quería escucharlos. El incidente se produjo en el momento en el que Iglesias iba a tomar la palabra en una conferencia sobre fascismo en la Facultad de Ciencias Políticas de la que fue profesor, junto a su decana, Esther del Campo y el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en un salón de actos lleno. En el momento en el que un pequeño grupo de jóvenes del Frente Obrero comenzó a gritarle fuera vende obreros de la universidad, buena parte de la sala respondió con un fuera fascistas de la universidad. Iglesias pidió que se les diera un micrófono porque quería escucharles. Cuando Iglesias iba a iniciar la exposición sobre el fascismo, un par de estudiantes gritaron no te da vergüenza hablar de fascismo y le reprocharon que fuera igual que Errejón o Carmena, que desde el gobierno municipal se están favoreciendo los desahucios que en España no pretendiera acabar con el capitalismo y que el fascismo está creciendo por su culpa. El vicepresidente desoyó los gritos del resto del auditorio que antes de escuchar al estudiante gritaba fuera fascistas de la universidad, les replicó con modesto reformista que aunque algunas cosas que decían eran ciertas, la radicalidad que tiene uno que está en lo que dice, está en lo que consigue e intentó darle consejo. España ya os ha escuchado bastante y está hasta los cojones de vosotros, contestó con desdén el alumno que abandonó el salón en acto seguido con otros 30 compañeros. Iglesias restó importancia al incidente y terminó comentando que los presentes con no menos desdén poca costa. Iglesias protagonizaba el debate reaccionarismo y fascismo en el siglo XXI que ha mantenido con el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en la Facultad de Ciencias Políticas del campus Somoguas en la Universidad Complutense, donde Iglesias ejercía de profesor antes de saltar a la primera línea política cuando creó el partido Podemos en el año 2014. El término fascismo es un concepto en disputas. Gracias. Gracias. Mi propuesta sería que os dieran un micrófono para poder escucharos. ¡Fuera machista de la universidad! 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 ¿Por qué no tomáis un micrófono y tomáis la palabra? ¿Podéis entregarles un micrófono a esos estudiantes, por favor? Querría escuchar vuestros argumentos. No hace falta gritar. Creo que cuando uno viene a la universidad y hay estudiantes que legítimamente protestan, la obligación de quien se sienta aquí, más si tiene responsabilidades de gobierno, es escuchar. Y yo quiero escucharos. Mencionar el nombre Perón se perdió. En Bolivia no ha llegado a tanto, pero les queda poco, pero prefieren hablar de el innombrable. El innombrable. Y esto no solamente lo exigen, lo enjuician. Suéntenlo en juicia. Si no, tiene más de ocho muestras abiertas. Vas a salir farmados, terrorismo, incumplice de deberes, lo que sea. Un abogado en cualquier parte del mundo, un abogado. El asunto es que Pablo Iglesias y Álvaro García Linera son, como dicen ser ellos, intelectuales de izquierda que en realidad terminaron vendiéndose al mejor postor y por supuesto enriqueciéndose a costa de engañar, especialmente a los más pobres y más necesitados que confían en cierta, en cierto discurso pro comunista. Esa es la verdad. Bueno, si te pareció interesante este video no te olvides de dejarle me gusta. De igual manera suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Rony Analiza.